¿Qué es el Departamento General López? Acá en el Departamento General López, una zona muy maillera, por excelencia a nivel país, tenemos o se produce en una de las mayores hectáreas del cultivo. La idea que los tips o las ideas que nosotros tiramos a los productores o a los asesores o colegas que están en algún tipo de establecimiento o se dedican a la producción de maíz, es que utilicen los datos que generamos nosotros, que son las redes de ensayo de cada uno de los cultivares, en este caso la red de cultivares de maíz, para la campaña 2021, que fue la pasada, gracias a las empresas que participan, tuvimos un set bastante importante de cultivares de maíz, en los cuales lo pudimos probar en distintos ambientes. La idea de la prueba esta de los híbridos de maíz en distintos ambientes es que podamos obtener, o que podamos mirar al híbrido no solo en su potencial de rendimiento, sino en un montón de otras cuestiones técnicas, como son la estabilidad del cultivo, fitosanitaria, toda la parte fitosanitaria del cultivo, y algunas cuestiones técnicas de fecha de siembra, densidad, peso de mil y demás, que generamos en las redes. La idea es que se puedan llegar a obtener los datos que nosotros brindamos en la red, y que se pueda analizar todo el dato completo de la red, no solamente el dato de rendimiento, que por ahí muchos usamos o muchos usan ese dato de rendimiento, como que tomamos como un híbrido muy bueno, porque tiene un dato, un potencial de rendimiento alto, cuando por ahí estamos fallando en algunas otras cuestiones. Entonces la idea es que puedan llegar a obtener toda la info que generamos y no poder tomar un solo dato que puede ser erróneo.